¡Tío! ¡Me estoy cabreando, tío! Hola, ¿qué tal, tíos? Han explotado, han lanzado un helicóptero como Kamikaze, Rubius y casi medio server de Egoland 2 en una casa de Grefg. Vamos a ver todas las perspectivas, todas las perspectivas porque están diciendo que este es el mejor momento de Egoland 2. Juzga tú mismo, vamos a ver. Grefg no la pasó muy bien el día de hoy, aparte de ver su reacción a cuando explota el puto helicóptero, hay otro momento donde lo mata Tarifa y el güey se para y suelta una patadita de mula, una patadita de caballo hacia atrás, le pega a su silla gamer y empieza a rabiar. Pero primero vamos a ver todas las perspectivas, primero la de Grefg cuando escuchó que hubo un puto tronido, explotó el helicóptero, pero ¿quién iba en el helicóptero? Lo iba piloteando Rubius, de copiloto iba Tarifa, atrás también iba Shokas, Alexby, Arojit y Lohan, medio server, estaba en ese helicóptero y fueron a joder a Grefg. ¿Acaso esto es ciberbullying para Grefg? Grefg tomará medidas, las medidas necesarias para cobrarse venganza, increíble. Perspectiva de Rubius, amigos, de Rubius. ¡Oh, te mazo, te mazo! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Nos hemos dejado a alguien! Van tocando la de ACDC, ¿no? Estamos todos, ¿no? ¡Tú, tú, Juan, que te caes! ¡Tú, tú, tú! ¡Thunderstruck! ¡Thunderstruck! ¡No, no, 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 no! ¡Casi, casi! No falla, no falla, no falla, no falla Para, 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 para Para, para, que bajo, para Yo controlo, yo controlo Estamos bien, no he estado bien No he estado bien No he estado bien Fíjate, fíjate, la de acá Es la casa de Grevland, donde está Grev Ahí adentro, y ellos se van a extraer en la otra Chécate Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta Vamos, vamos, vamos Vamos, Rubius, de boca De boca Uuuu Me voy a morir de ahí Me voy a morir de ahí, lo he conseguido Me he conseguido esta vez Verga, pero era la otra casa Rubius, esa ya estaba abandonada La perspectiva de Stax Play Para, 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 para Para, para, que bajo Para, para, para Para, para, para ¡Toran, gilipollas! ¡Gilipollas! 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 Se bajó Stax antes, eh Chécate la perspectiva de Stax, güey Se va desmadrando el helicóptero ¡Estrellaros! 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 ¡Hostia! ¡Dale, dale ya! ¡Reviéntate! ¡Dale, dale! ¡Que os disparan! ¡Dale! ¡Morir, morir! ¿Morir? ¡Aaaaaah! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Qué miedo! ¡Jajajajajajaja! Verga, qué miedo, eh Qué miedo la risa de Stax, güey ¡Jajajaja! Increíble, qué miedo, eh Qué miedo lo de Stax, güey ¡Aaaaaah! Jajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajajajaja ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Que bajo! ¡Para, para! ¡Gilipollas! ¡Sube, sube, sube! ¡No mames! ¡Viste cómo se iba desmadrando el helicóptero, güey! O sea, pero sí lograron estrellarlo, ¿eh? ¡Sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Lubius, de boca! ¡De boca! ¿Qué pasó? Yo, yo, yo no quería, ¿ok? Yo no quería Ya, el hombre, el hombre miga, el Alexby se desmiga, ¿no? Se desentiende, yo no quería, se desliga, ¿no? Se desentiende, ¿no? Se desmiga el Alexby, yo no quería, yo no quería Yo, yo no quería No te me desmigues, tíe Yo no quería Yo se lo hubiera hecho a Lolo ¿Quién quiere, quién quiere? Yo se lo hubiera hecho a Lolito, ok, ok, ok Y vamos a seguir viendo las perspectivas de los otros tíos, por ejemplo, de Arojit Venga, Arojit Aaaaaaahhhh Tu, tu, Juan, que te caes, tu, tu, tu ¡Thunder! ¡Vamos de lleno, chavales! ¡Os quiero! ¡Never Surrender! Casi, 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 casi Para, para, para. Para, para, que bajo. Para, para. ¡Radiación, radiación! ¡No, no, no! ¡Qué lipolla! ¡Qué lipolla! ¡No, no! ¡Estaba bien, estaba bien! ¡No estaba bien! ¡No estaba bien, no estaba bien! ¡Sube! ¡Sube, sube! ¡No estamos bien! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Hostia! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Lubius, de boca! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! Y tengo una cama aquí al lado, es verdad. Voy a ver qué ha pasado. ¿Qué ha pasado, Arojit? Güey, alguien gritó muy cabrón así. Vamos a ver otra perspectiva, la de... Y lo Juan, güey, y lo Juan iba tocando la puta guitarra, ¿eh? ¿Play? ¿Ok? ¡Ha llegado el momento! ¡Venga! Verga, es que este momento sí es épico porque va en todo... Va medio server de Egoland 2, este güey va tocando la de ACDC Thunderstruck, el Rubius casi desmadra el puto helicóptero, el 80%, el 99,9% del helicóptero lo jodió Rubius, pero aún así la puta chatarra voladora que quedaba la logró estrellar. ¡Venga! ¡Vamos de lleno, chavales! ¡La te va por el culo! ¡No va a surrender! ¡No! ¡Lo falla! ¡Lo falla! ¡Lo falla! ¡Lo falla! ¡Para! ¡Para! ¡Que bajo! ¡Radiación! 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 ¡No! 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 ¡Hostias! ¡Vamos! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡No! ¡Ah! ¡Se murió el antes! ¡Qué fail! ¡Se murió Ilojuan! ¡Ja, ja, ja! ¡Le dijo Shokas, wey! ¡No te vayas atrás del helicóptero! ¡Él no vivió, wey! ¡Él no gozó la explosión! ¡Se murió Ilojuan! ¡Qué pendejo, wey! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo, wey! ¡Ahí va el helicóptero! ¡Oh! ¡Sí lo vio de lejos, wey! ¡Las torres gemelas, wey! Se vio como las torres gemelas, ¿no? Todos han muerto, yo estoy vivo, no han caído bien, ¿no? ¡Verga, wey! Desde aquí se ve más cabrón, ¿eh? Desde la perspectiva de Ilojuan y Stax, como ellos estaban afuera, se ve muy cabrón, wey ¡Verga, wey! Como si hubiera caído un meteorito, ¿no? ¡Illo, illo, illo, illo! ¿Quién es, quién es, quién es, quién es? ¡Verga! Vamos a ver otra perspectiva, la del Shokas Aquí está la del Shokas El Shokas loquísimo ¡Ah! La cara de Shokas, wey Nos hemos dejado a alguien ¿Cuál es la casa de Digref? No, tú, tú, Juan, que te caes, tú, tú, tú Digref ¡Vamos de lleno, chavales! ¡Te vas por el culo! ¡Os quiero! ¡Casi, casi, casi! Más, otros, ¡nos, no falla-nos! ¡Para-para-para-para-para-pants! ¡Para-para que bajo! ¡Para-para-la radiación, la radiación! ¡Wow! ¡Oh! ¡¡Qué le ponía! ¡Ooh! ¡ reappearía! ¡Qué bien! ¡Qué bien me ha tenido! ¡No! ¡No esta bien! ¡No esta bien! ¡No esta bien! ¡Aguanta-aguanta-aguanta-aguanta-aguanta-aguanta aguanta aguanta vamos 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 de boca apura ostia me va a ir ostia le va a arder toda la casa voy a resucitar aquí le va a arder toda la casa voy a ir a mirar voy a ir a mirar ostia le va a arder toda la casa Le va a arder toda la casa Le va a arder toda la casa, ya verás, ya verás Vamos a mirar, vamos a mirar Pinche chismosos, güey No podemos, no podemos, ¿no? Porque somos más de cinco, ¿no? No, no podemos, no podemos, eso no podemos ¿Qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado, gente? Sí, 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 no pueden raidear, güey Porque son dos teams, güey Vamos a ver otra perspectiva Ah, bueno, aquí es cuando Cuando van a... Con esto vamos a cerrar, con este clip, güey Donde ves a Grefg así Medio jodidón Y bueno, pues tú ya viste cómo fue la reacción de Grefg, ¿no? Cuando lo explotaron Ahí va, ahí va, ahí va Vean los cinco puertas Dobles Dobles, con la rueda del ratón Momentos, aquí Aquí cuando tú escuchabas el helicóptero El pinche Rubius casi lo estaba poniendo Chocando contra los cables, contra el piso O sea, estaban desmadrándose, ¿no? Y él va... Escucha la explosión otra vez Ah, es, qué grande Dile a Pit que en 15 minutos ya dispone de 8 horas No, eso es mentira Eso es mentira Va por sesión O sea... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Olo! ¡Olo! Y le disparan, güey ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Tírate kill que te va a reventar la base Bueno, dime tú si este es uno de los mejores momentos, amigos de Egoland 2 Yo creo que sí, yo creo que sí Porque Rubius casi desmadra el 99,9% del helicóptero Lo desmadró Pero el otro 0,1% Sí lo logró estrellar Y vamos a ver ya para terminar, amigos Eh... Pues esto, o sea El Grefg ya estaba hasta la madre, güey Esto ocurrió unas... Eh... Media hora después Media hora después Play Ok Voy a hablar por Discord Y voy a recurrir a las normas de esta puta serie de locos Pero no sabéis que he cambiado de casa ¡No! Tenemos aquí todo ¿Cuántos erais? Con un helicóptero O sea, todavía se quedaron ahí un chingo de teams O sea... El team de Tarifa Estaba Alexby Estaba Tarifa, güey O sea... Y creo que después Tarifa lo quiso... Eh... Quiso raidearlos Robarle las cosas Y Alexby creo que se enojó No sé eso Eso no lo sé Pero... Vamos a terminar este video Con... Ahorita ves Cómo lo mata Tarifa a Grefg Y Grefg patea la puta chilla Play Estoy deshidratado Tengo poca vida Ve ahí Hay una matanza Pero... Tío No es suficiente Que nos tiren un helicóptero Arriba de nuestra casa ¿De verdad? ¿Ahora tienen que venir más peña? O sea... ¿Esto es real? ¿Ahora quieren raidearnos o cómo? No estoy entendiendo muy bien No, que no te hagan ciberbullying Grefg No mames Sácate la polla Chavales Chavales Está aquí fuera Tío La puta rata Tío Tío Me estoy cabreando Tío La silla Güey La silla Qué culpa tiene Güey Qué verga Güey Pray Forza La silla Pray for La silla de Grefg Verga Tilteadísimo ¿No? Verga Güey Esto es Rust Esto es Egoland Tíos Esto es Rust Esto es Egoland 2 Pobre Grefg Güey Y da vueltas Como león enjaulado ¿No? Y los pasos Güey Si escucho un chingo De gente pasando ahí Quiriéndole quitar Sus chingaderas Güey Verga Está emperrado Grefg ¿Te emperraste nene? La reganasco Soy The Grefg Y estoy Tilteadísimo Estoy Emperrado Míralo Míralo Hoy no fue el día de Grefg Hoy no fue su día Pero esto Va a vivar la venganza La sed de venganza Este güey Se va a dar un puto tiro Este güey Se va a dar un puto tiro No mames güey No hagas una locura ¿Qué pasó Grefg? ¿Estás tilteado? ¿Te han tilteado? Va a llorar el lini Esto es EGOLAND Esto es RAST Esto es RAST RAST Las banderas de Spine ¿Qué pasa? Grefg De Grefg De Grefg Explota De Grefg Explotan a De Grefg Ya güey Dale like Por cada reacción Que viste Dime que te gustó Si te pareció chingón Si rompieron alguna regla Güey La verdad me vale verga Si rompieron alguna regla Estuvo mamón el momento Adiós Dale like Para más videos De EGOLAND 2 This is RAST Saludos tíos Tío Me estoy cabreando Tío Dime que te gustó